pétalos de rosas y vitamina e para estar bella hoy les traigo algo muy especial yo tengo aquí pueden observar bastantes pétalos de rosa este vamos a agarrar un puño esto nos va a servir para hidratar nuestra cara es especial ustedes no tienen sus pétalos pueden guardarlos también y les va a servir vamos a poner una taza de agua a que esté bien calientita después vamos a agregar ahí los pétalos pero primero que caliente bien ya hirvió nuestra agua ahora vamos a retirar ya tengo ya hervida el agua y vamos a ponerle unos pétalos más o menos es una cantidad como una taza más o menos vamos a echar aquí y esto lo vamos a dejar reposar por unos 15 a 20 minutos vean cómo quedó lo vieron solo herví el agua y en agua caliente agregué los pétalos y ahí ya salió todo lo que era los nutrientes vamos a colar vamos a sacarle todo el agua es poquita la que sale el puro extracto vean vamos a sacarle todo sale poquito echamos una taza de agua se evapora un poco pero le sale más o menos media taza en este momento yo le voy a echar a esta agüita le voy a echar vitamina E vamos a echar unas gotitas de vitamina E si tienen grajeitas pueden echarle una o dos grajeitas yo le voy a echar 10 gotitas aquí están una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez si no dos grajeitas de vitamina E y la vamos a mover bien y hoy vamos a necesitar un atomizador yo tengo este pequeño pero ustedes pueden poner el que quieran yo lo voy a poner el dos porque tengo este pequeñito ya lo vamos a agregar acá me quedo para otro pero si tienen un grande enhorabuena lo ponen en un grande miren que sencilla es esta es esta esta agüita de rosa aquí está lo mueve en pie y con su cara limpia esta se la van a poner todas las noches se limpia en su cara y se la ponen esta solo es así va a tener todos los nutrientes de los pétalos y la vitamina E vamos a echarla ahora en nuestra cara de esta forma así y se la dejan que se la dejan a que la absorba en la noche como se dan cuenta yo les pongo muchas opciones pueden tomar una un tiempo otra y poquito a poco sencilla miren solo pétalos de rosa lo que les sobra lo pueden poner a secar y lo guardan y eso también les puede servir no importa si los nutrientes siempre los van a tener los pétalos ahí está pues solo este ingrediente vitamina E ya sea en grajeitas o en gotitas como están estas y las ganas de tener una piel sedosa bonita como queremos tener así que se los dejo con todo cariño como siempre con todo cariño las ganas de chiaro Gracias.